Decíamos recién con el intendente, estas fiestas, tanto las fiestas patronales como las fiestas aniversario fundacional son muy especiales y viven de una manera particular en los pueblos, ¿no? Yo creo que, bueno, aquí en San Miguel el mes de septiembre, sobre todo, llegando al final y el mes de octubre, el inicio del mes de octubre, son tiempos muy intensos para la vida del pueblo, ¿no? Bueno, lo que a mí me toca, el trabajo un poco más fuerte tiene que ver con la novena, las fiestas patronales, la previa. Aquí se vive un clima muy particular en los barrios, las comunidades rurales, las instituciones, en todo el tiempo previo que ya nos va poniendo como el clima para vivir la fiesta, que es durante el tiempo de la misión, ¿no? Este año hemos iniciado el 2 de agosto la misión, así que prácticamente fue un mes y medio muy intenso de vivir emociones, de vivir experiencias muy fuertes que tienen que ver con, bueno, esta cultura donde la religión ocupa un lugar tan importante, desde los orígenes del pueblo, ¿no? Llegando a la culminación de eso, con la vivencia de la novela, como decía el intendente, una afluencia muy grande de gente, a nosotros nos sorprende cada año, como que vemos y escuchamos a la gente de la comunidad que esto se suma a más gente que crece y bueno, nos llena de alegría porque la gente viene a buscar esto que también decían recién, ¿no es cierto? Un espacio de reflexión, quizás un poco más íntimo, que también se comparte fraternalmente con el resto de la comunidad y que llega a su culminación el día 29, ¿no? Este año con una, con algunos agregados vamos buscando mejorar la fiesta y que todo lo que se vaya proponiendo ayude a vivir la devoción más profundamente, ¿no? Y como sabemos que en nuestra cultura guaranítico, jesuita, esto del baile, del canto, todo es un lugar muy importante, se ofrecieron algunos espectáculos folclóricos, populares, en el trigo previo al día de la fiesta, con una afluencia muy grande de gente, muchos peregrinos que vienen de otros lados, sanmigueleños residentes de Buenos Aires, también Corrientes, aquí a los alrededores. Y bueno, el día de la fiesta que también es una vivencia muy linda, por la mañana a la misa con las autoridades, al mediodía de este año a México que se agregó como una prueba piloto, pero que realmente fue motivo de sorpresa y de una alegría muy grande, que fue el tema del almuerzo comunitario, ¿no? Yo no sé calcular la cantidad de gente, hubo un equipo de más de 200 personas que estuvo trabajando, pero nos hablan de cerca de 2.000 personas que se acercaron a compartir el almuerzo, con un trabajo de gestión de donaciones, de generosidad, de solidaridad de la gente del lugar, y bueno, y eso culminó con una procesión masiva muy importante, ¿no? Que en cuanto a la afluencia de gente, las imágenes que se vinieron peregrinando de los vecinos pueblos de Concepción, Loreto, Burcuya, Cacatí, y la devoción aquí en el lugar, ¿no? Y bueno, y ahí pegadito, una semana en el medio, estamos viviendo la fiesta de la Fundación del Pueblo. Mencionaba justamente el rescate de lo cultural y esto de la herencia jesuístico guaraní en la zona, tiene mucha influencia, mucha presencia, incluso hay muchas imágenes también que la familia de Loreto, o sea, Miguel, la resguardan y que eso es tradicional de verlas hasta estas fechas, ¿no? Bueno, nosotros estamos en un trabajo de revalorización de esto, ¿no? De puesta en valor y de redescubrir este trabajo que se está haciendo de preparación del museo, nuestro primer museo guaraní jesuítico del país, sería, tiene que ver con esto, ¿no? Y nos encontramos con sorpresas hermosas. Una vivencia muy particular que tuvimos con toda la comunidad que nos conmovió, realmente el 28 por la noche, en la víspera, después de la última misa de la novena, se hizo la presentación de un video documental sobre las fiestas patronales de San Miguel y este origen jesuítico guaraní. Nosotros sabemos, ¿no? La Compañía de Jesús, esta orden a la que pertenece el Papa Francisco, que fueron los que de una manera muy especial llevaron adelante el trabajo de las reducciones y de las misiones, tienen un centro de video en la Argentina que se interesó mucho con registrar esto que decían, ¿no? De las imágenes, de la revalorización de esto y de la gente que es la que le da el valor a esto, ¿no? Las señoras, yo creo que todos nos conmovíamos con las imágenes de nuestras viejitas del pueblo, hablando de los años cuidando las imágenes, llevando adelante esa devoción. Y, bueno, poner eso en conocimiento de la comunidad y a disposición de los que vienen de afuera nos parece una tarea muy importante, como producto o como oferta turística también, ¿no? Como decía el Intendente, por un lado liberar la naturaleza, que es lo que la gente viene a buscar, pero aquí en San Miguel eso se une con la devoción religiosa y con la cultura, en esto de la imaginería y, bueno, de todas las costumbres, ¿no? Ver cómo nuestros adolescentes, jóvenes, disfrutan bailando el chamamé cuando hay alguien que esté cantando, tocando, nos viene la alegría y yo creo que eso está para ofrecerse como riqueza al que viene de afuera, ¿no? Gracias.